La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 retiran cuando estaba esta iniciativa, estaba el nombramiento de tres jueces federales también para la provincia de Santa Fe. Esta iniciativa tiene que ver con casi 50 cargos para la justicia federal en Santa Fe. Exactamente. Fortalecer la investigación y persecución penal de los delitos de trata de personas, de narcotráfico, de lavado activo, los delitos federales en suma, que son parte, una parte importante de las razones que configuran ese escenario de creciente violencia urbana en la ciudad de Rosario y también en Santa Fe, hay que decirlo, ¿no? Con altas y bajas, cada una de ellas, pero también en Santa Fe. Ahora, Eduardo, a la hora de las críticas, por la lentitud de los nombramientos, digamos, yo no sé quién puede acusar a quién, porque el Senado también tiene cuestiones que motorizar y vienen pliegos que hay que votar. Hay un Ejecutivo que también tiene que hacer las cosas y no la hizo y bueno, después estaba este proyecto demorado que se aprobó ahora en la Cámara de Diputados, ¿no? Claramente, pero a ver, yo hago hincapié en esta sesión porque, digo, es la política mordiéndose la cola casi como un perro que se muerde la cola, hablando de la política y tratando de explicar algo en función de formalidades del funcionamiento de la Cámara y vamos a decirlo en criollo, a ver quién la tiene más larga, ¿no? Entonces, me parece que eso, si hay algo que genera distancia de la política con la sociedad, con nuestro pueblo, es la política hablándose a ella misma, ¿no? Y esto eran todos temas, fortalecimiento de la justicia federal, nombramiento de jueces, tiene que ver con la cuestión de la justicia y la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, alcohol cero, con cientos de organizaciones de todo el país peleando hace muchísimos años por esta norma que para mí es virtuosa y que hemos impulsado en la Cámara de Diputados. Ley Lucio, algunas otras que pasaron desapercibidas pero son importantísimos. Eliminar la fe de vida en los trámites para adultos mayores, algo que es precámbico, ¿no? Ahora, la clase política no se da cuenta de esto, digamos, porque ahí quedan todos embarrados. Vos mencionás justo por el cambio, pero hay una Cámara de Senadores que no funciona hace meses. Bueno, por eso digo, a ver, una vez que está planteado un temario, y un temario que empatiza con los problemas de la sociedad, me parece que lo mejor que, más allá, repito, de las cuitas y los conflictos internos al cuerpo, lo mejor que se puede hacer es precisamente allanarse a seguir ese temario. No importa quién lo propuso, si después el efecto es el mismo, ¿no? Sí, hay quienes dicen que mucho tuvo que ver la ley de alcohol cero, que hay mucha resistencia de algunos senadores, representantes de provincias completamente cuyanas, uno de ellos ya se lo veía a los gritos desesperados, arengando que se vayan todos, ¿tiene que ver eso? Eso fue lo fundamental. Tiene que ver, igual están tratando de tapar el sol con las manos, esa norma se va a aprobar, se va a aprobar porque tiene una potencia en los distritos, en las jurisdicciones, en los países, podemos hablar de Uruguay, Paraguay, podemos hablar de Jujuy, podemos hablar de ciudades como Rosario y Santa Fe, ha habido al poco tiempo de aplicada esa norma, una baja importante de los siniestros viales, no hay argumento más sólido que ese para aprobar, para defender esta norma, y además no es una ley seca, por eso se equivocan los diputados, diputadas, senadores, senadoras de las provincias cuyanas, en ninguno de esos distritos, en ninguna de esas jurisdicciones, el tema es que no maneje. Exactamente, en ninguna de esas jurisdicciones bajó el consumo de alcohol, más, te voy a decir, ustedes saben, soy rosarino, fui concejal varios años, se discutió la ordenanza, fuimos quienes, junto a otras fuerzas políticas, empujamos para que saliera la ordenanza de alcohol cero en la ciudad de Rosario, antes de su aprobación, o en la sesión de su aprobación, hay toda una bancada, no importa cuál, que decidió no acompañarlo, porque el argumento era, salíamos recién de la pandemia, y la gastronomía había estado golpeada, y eso va a generar una crisis en la gastronomía. Yo los invito a ir a Rosario, debe pasar lo mismo en Santa Fe, en Rosario, en calle Pellegrini, Pichinche, etc., sábado, domingo, viernes, colmado, lo que aumentó es la demanda sobre el servicio público. Eduardo, el otro día cuando mencionaban cuánto van a cobrar los abogados de la provincia, en aquel juicio que gana Santa Fe para la Conferencia, la verdad que uno tiene que ver un par de veces para creer, efectivamente, que tamaña cantidad de plata van a ir para los estudios de abogados. ¿Vos has hablado, has denunciado esto? En el 2015 lo empezamos a denunciar. Yo era diputado provincial, pasaba por también estos estudios muchas veces, o hemos hablado por la radio, hicimos un pedido de informe, porque en realidad en ese momento no era público, ¿no es cierto?, el contrato, o los contratos, hablamos del estudio de Gil La Vedra, y hablamos de Rosencrantz y Boussat. ¿Actual miembro de la Corte Suprema de la República? En ese momento no, actual miembro de la Corte. En el 2008, Hermes Biner, cuando se inicia el proceso que administrativamente había iniciado Jorge Obey, y que judicialmente inicia durante su gestión, el gobernador socialista, decide recurrir a estos estudios de abogados. ¿Qué cuestionamos nosotros unos años después, cuando esto empieza a ser público? Dos cosas. Primero fue una contratación directa, una contratación directa por montos importantes que exigían que fuera, de alguna manera, por un proceso licitatorio, ¿no? Segundo, quizás más importante, la provincia de Santa Fe tiene una fiscalía de Estado con profesionales idóneos, aptos, que lo hacen cotidianamente. ¿Vos crees que el lobby que podía hacer la fiscalía era el mismo que podía hacer? El lobby lo hace la política, esto se resolvió políticamente. ¿Cuánto van a cobrar? Todavía no lo sabemos. Pero más o menos, los montos que se hablan. Le digo el monto que solicitó Rosencrantz de regulación de honorarios en el 2017 a la Corte cuando ya era cortesano, ¿no? Es como el meme del hombre araña que se señala a sí mismo, ¿no? El ministro de la Corte y él solicita que le regule honorarios por un juicio que él había... 18 mil millones solicita en ese momento estimaciones periodísticas en los últimos días a partir de de una evolución de ese monto, etcétera, hablan de 25 mil millones. ¿Solo para Rosencrantz o para Rosencrantz? Entiendo que es en todo concepto y por los dos estudios. Pero vos creés que es erróneo la sumatoria, porque eso uno supone que tiene que ir a un porcentaje del litigio, uno supone o no. Eso debe ser lo que le corresponde, digamos. Eso es lo que entienden que le corresponde, eso es lo que solicitaron. Volvamos al 2017 de 18 mil millones. ¿Qué se puede hacer? Si nos quedamos en un cálculo conservador mínimo, si solicitaron eso es porque vamos... Por eso mínimo. ¿Pero tu cuestionamiento es al dinero o es a quién hacerlo? No, mi cuestionamiento son dos. Primero a la gestión provincial de Hermes Biner y a la que le siguió que continuó con ese estudio de abogados que sin proceso licitatorio, teniendo fiscalía de Estado para hacerlo, con relaciones familiares de funcionarios del Ministerio de Justicia de la provincia, Romero Acuña en ese momento con Gil La Vedra, el acuñado de Gil La Vedra, digo, en una clara colisión de intereses y relaciones políticas también porque estamos hablando del radicalismo, digo, Gil La Vedra no es... el Ministro de Justicia. Claro, sabemos quién es Gil La Vedra. Ese es el primer cuestionamiento y ahora el cuestionamiento en todo caso es, primero, digo, Rosencrantz tiene que excusarse, creo, supongo que lo va a hacer, va de suyo que lo va a hacer. ¿Excusarse de qué? ¿De la regulación o no de cobrar? Bueno, digo, no hay un cuestionamiento en este caso legal. Es ético lo que estamos hablando. Es ético. Y digo, tiene que excusarse él y tiene que excusarse sus colegas de la Corte porque nadie en su sano juicio puede pensar que quienes son colegas que trabajan estrechamente todos los días, ¿no es cierto?, en conjunto tienen que decidir sobre la cantidad, el monto de los recursos que se va a llevar esta persona con la que tiene un vínculo tan estrecho, no se van a ver influido por esa relación. Digo, creo que sin más deberían apenas empiece a definir esto, buscar con jueces para que se hagan cargo de eso, ¿no? Digo, es mi humilde opinión, ¿no? Y por esto empezó mal barajado desde el principio, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ya venimos y seguimos hablando de política. La realidad, el PJ, si va a ser candidato, no le vamos a preguntar a todo el día. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bici punto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El Consejo de todas las voces. Eduardo Otoñoli es uno de los 19 diputados nacionales que tiene la provincia de Santa Fe. Eduardo, mirando la provincia de Santa Fe, ¿cómo calificás la gestión de Omar Perotti? Yo creo que es una gestión con luces y sombras. No estoy diciendo ninguna genialidad. Todas las gestiones tienen sus puntos altos y sus puntos bajos. Entre los puntos altos, para empezar, ¿no es cierto?, con la parte positiva, creo que en materia de obra pública, alguien que yo respeto y valoro mucho como Silvina Fran ha hecho una gran gestión. Hay que decirlo, en tándem con Catopodis, es decir, con Nación. Me parece que las mejores políticas que ha tenido durante todo este proceso Santa Fe fueron aquellas políticas en las que se ha podido de alguna manera imbricar bien con Nación. Las políticas productivas también, no es casualidad que Santa Fe dentro del concierto de las provincias argentinas haya salido en materia productiva muy fortalecida en esta Argentina bifronte, también hay que decirlo, ¿no?, donde hay actividades productivas que han salido muy fuertes, con mucha potencia, con mucha fuerza y una población con grandes problemas para llegar a fin de mes, etcétera. Pero en ese escenario la cuestión productiva también ha sido de un manejo interesante con un Estado presente acompañando a los productores, etcétera. Y después el lado B, ¿no? Seguridad. No se le puede esquivar a ese tema, donde si bien uno comprende que la gestión de la diaria en seguridad es caníbal de alguna manera, es compleja, se puede llevar puesto a ministros, secretarios, etcétera, pero yo creo que la crítica que tengo para hacer es el cambio de rumbo, ¿no? Es decir, una gestión que vino para mí, novedosamente, a lo que fueron las gestiones de Frente Progresista, poner blanco sobre negro y a decir hay que cortar el vínculo de la institucionalidad, sea quien sea, que le toque, ¿no es cierto esto?, con el delito y actuar en consecuencia enviando tres proyectos de ley que para mí son muy importantes, muy interesantes, los tres proyectos de ley de reforma integral del sistema de seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Los que envió Sainz. Exactamente, pero que lleva la firma del gobernador que fue frenado en la legislatura básicamente por una oposición que tiene mayoría en diputados, pero que tampoco después el gobierno producto de estas fluctuaciones le puso demasiado empeño a empujarlo, a llevarlo de adelante. Y en el senador los problemas que tuvo, ni te cuento. Bueno, ni hablar, ¿no? Y que termina esa vocación por conducir políticamente, que ese gran problema, yo creo, el gran problema de la provincia de Santa Fe, el autogobierno policial, que siempre es consentido por la política, termina con un comisario, el penúltimo de los ministros que hemos tenido, a cargo de la fuerza de seguridad. Algo de lo que después es muy difícil volver a empoderar adentro del ministerio a parte de las estructuras de la misma policía de Santa Fe, de las corporaciones que actúan dentro de la policía de la provincia de Santa Fe, después de eso es muy difícil volver. Digo, la sinuosidad en la política de seguridad para mí es lo más criticable y no tanto la cuestión de los resultados que sabemos que no son de corto alcance. Vos recién decías en el loco anterior con respecto a lo que pasó en el Senado un hecho histórico en diputados que se llevó al Senado la posibilidad de que quienes representan a la provincia o de alguna manera los diputados que son de Santa Fe se pusieron de acuerdo y avanzaron en un tema de seguridad. No se ponen de acuerdo en Santa Fe a pesar de lo que ha pasado asesinatos por todos lados para reformar la policía. ¿Por qué? ¿Por qué acá no y allá sí? Porque siempre es más fácil hablar de lo que sale en la cotidiana de la etapa de los diarios que son los jóvenes que matan y mueren por este tipo de negocio. Siempre es más fácil hacer Durán Barbismo y decir me dijo tal y pasa esto es terrible es angustiante que sentarse y decir vamos a trabajar a ver qué es lo que hay que hacer en qué estamos fallando de qué manera nosotros logramos que no se reitere como se viene reiterando en los últimos 15 años desde Hugo Tognoli hasta la fecha por dar un nombre paradigmático el entonces jefe de policía antes jefe de droga peligrosa a la fecha con la aparición en cada una de las causas más importantes en la provincia de Santa Fe donde se ventilan hechos ligados a los delitos complejos etcétera aparece el integrante de la fuerza de seguridad es una fuerza es una corporación con mucho poder y que en general desaccionar la política a veces por cobardía a veces por desidia y muchas veces porque usufructúa alguna parte de la política los beneficios ¿no es cierto? de desaccionar espurio es difícil encarar ese tema ¿no? entonces a mí me encantaría que ese acuerdo que se gestó en Nación se pueda trasladar a la provincia de Santa Fe ahí están los expedientes ya perdieron el Estado parlamentario Lucila de Ponti nuestra diputada los representó en lo que es un mensaje para nosotros nosotros bancamos esta política y lo bancamos cuando nos tocó estar en la legislatura provincial yo fui autor de la ley que creó la policía judicial el organismo de investigaciones que es de alguna manera un planteo a dos bandas primero mejorar las investigaciones criminales segundo sacarla de mano de la policía de la provincia de Santa Fe nos queda un minuto el movimiento Evita va a integrar digamos ese mosaico interno que es el PJ de Santa Fe para las elecciones esos candidatos precandidatos a la gobernación en ese marco de negociaciones que se va a dar acá un mes un mes y pico ¿dónde se paran ustedes? Bueno yo soy secretario general del Partido Justicialista de la provincia está mi amigo y compañero Ricardo Oliveira como presidente tenemos los vicepresidentes y le sigue el secretario general imaginate que somos parte constitutiva del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe que tiene a diferencia de otros lugares del país una gran virtud el uso extendido de las PASO todos los frentes políticos en la provincia utilizan las PASO ¿cuántos candidatos gobernador querés que va a haber del peronismo? no lo sé uno voy a ser yo no sé cuántos vamos a ser ¿hay una renovación? vos estás vos Busato Clery todos están ahí vos estás cerca sub 50 digamos me parece que el peronismo está en una discusión interna muy profunda muy profunda vos me preguntabas qué pensaba yo de la gestión de Omar Perotti dije cosas buenas y cosas malas lo que más le discuto al gobernador no es la gestión sino la falta de vocación política por quien gana que esto en el peronismo tiene una importancia cardinal conducir al conjunto es el primer caso de alguien que llega al gobernador y en vez de desarmar una agrupación arma una agrupación en vez de conducir al conjunto y eso ha generado que esto sea como la jabonería de Vietes un debate permanente no hay un ordenamiento bueno que lo resuelvan las PASO que florezcan mil flores dijo alguna vez Néstor Kirchner el perón dijo agarren el bastón de Mariscal y póngase al hombro de esto y otro sí criterio y con esto termino para nosotros importante hay que ampliar ¿cómo ampliar? hay que buscar a otros sectores de la política hay que generar un frente lo suficientemente amplio para que en esta lógica que nos quiere imponer un sector de la política santafesina que es ir de furgón de cola del macrismo es decir el sedicente progresismo va de furgón de cola del macrismo generan el famoso frente de frente yo tengo para mí que es un frente antiperonista porque eso es lo que los unifica frente a eso lo peor que puede hacer el peronismo es refugiarse en sí mismo en el pago chico lo que hay que hacer es abrir los brazos y construir algo con sectores de progresismo que no se ven atraídos por ahí estamos con charlas muy avanzadas con la posibilidad de que se incorporen venimos charlando hablamos con De Frade hablamos con Justinia digo para dar nombre y no escapar después dirán ellos hasta donde quieren bueno hablamos con Dipolina digo con quienes hemos compartido en algún momento la cámara porque creemos que hay algo que tiene que estar por encima de los compartimentos de estanco que es que no se lleve a la provincia de Santa Fe a ese escenario nacional que traba la política que impide avanzar con iniciativas de alguna manera válidas en función de lo que a veces termina siendo un negocio el negocio de la grieta Eduardo gracias por estar acá gracias a ustedes pausa ya venimos a la suerte hay que ayudarla con el mini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 5 6 cada mañana desde las 9 informados con Mario y Karina informados repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento informados lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales sumate bueno se confirmó hace pocas horas lo que veníamos anticipando Poletti va a ser candidato a intendente de Santa Fe sale del hospital Cuyen donde estuvo 10 años allí y va a jugar por Juntos por el Cambio la hija de Mutis también te acuerdas quien fue intendente acá va a jugar también por el PDP aquí en la ciudad de Santa Fe la hija de Reutemann tal vez a nivel provincial hay que ver candidata a diputado o no nacional nacional y también en la ciudad de Santa Fe algunos sectores del peronismo que están viendo la posibilidad de armar por afuera en lo que es lista a concejales ahí andan todos negociando y también tentando algunos periodistas pero eso será noticia más Jatón tiene que tomar una decisión si va en este frente de frente que hablaba Toñoli o si va con partido propio en la ciudad de Santa Fe no quiere interna Jatón entonces tiene que ir con partido propio no queda mucho nos vamos ya venimos en una semana como siempre para hablar de política y a la ciudad de Santa Fe